En la de ritmo, mueve la cintura, mami, como se siente ¡Ahora vamos a dos! ¡Vamos, vamos, 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 sí! ¡Vuelto a su amor! Hoy he vuelto a la vida, lo que es tu mamá que dio Me ha metido a tu bendita suerte, te espero No sé qué tú quieres, no me lo digas, no Máiname, no me digas que no Dale, me la tengo, me la ganas Arropa y cintura, mueve, te sacúenme, eso rico Tengo con locura, peña del ritmo Mami, la cintura, mami, como se siente Dale, me la tengo, me salvo de la larga Arropa y cintura, mueve, te sacúenme, eso rico Tengo con locura, peña del ritmo Me la cintura, mami, como se siente En los pies Vamos a venir Fuerte el aplauso para los músicos haciendo el género mío Ponle el aplauso, claro que sí Bueno, seguimos bailando No, no vas a despedirlo No seas malo No voy a despedirlo yo Vas a despedirlo No me tienes con ningún hielo Ven lo agitarmo o no No voy a despedirlo No puedo en Wijenne No hija, no serio No tugas sin el día de despedirlo No, 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 no Que soy sincera y me atrevo a decirte que piensa mi corazón Que el ser valiente no se olvida contigo, contigo, contigo Si te dan yo, rezando pa' verte y tenerte contigo Aquí brillando yo, venga, que vivo contigo Figo esperando yo, que me pasa tiempo y que acabes de esperar Figo esperando yo, venga, tranquila pa' la razón Antes de salir mi voz ¡Alo! ¡Alo! Una vez, yo pido coraje Figo siendo solo tu voz, es esa la luna Te dan yo, no, en la parte Y si no vienes en mi amanecí, yo Que soy sincera y me atrevo a decirte que piensa mi corazón Que el ser valiente no se olvida contigo, contigo, contigo Si te dan yo, rezando pa' verte y tenerte contigo Aquí brillando yo, venga, que vivo contigo Sigo esperando yo, que me gusta siempre que acabes de esperar Sigo esperando yo, venga, que diga pa' la razón Resquila pa' la razón Resquila pa' la razón Fuerte el aplauso, que voy a decirte que piensa mi corazón Bueno, seguimos Seguimos, sí Pero llegó la hora de desfilar Porque yo quiero hacer desfilar Yo quiero hacer desfilar Pará, pará A los gritos ya Vamos a hacer desfilar ¿Qué dicen ustedes? Arranco por este lado Desfilar como vos quieras que la gente te aplauda ¿Vos querés que nos mate? Voy, voy, voy Voy a intentar, a ver Me voy a postular el año que viene para la llamada, ¿puede ser? ¿O no? ¿Cómo era la chiquilina de tal vez? Para la rey de la juventud Muy bien Algo más o menos Bueno, seguimos por acá Le presentamos a Julito Maraña El dueño de las negras y de las blancas Tenemos al señor Bajita hoy Que nos está acompañando también Tenemos al Elio El Rasta El otro con el Continúo de desfilar al Rasta también Sí Rasta, Rasta Se firme Rasta Tenés 20 metros Aplausos para él Aplausos 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 Bien También tenemos un componente nuevo En la banda Tenemos al señor Madruga Aplausos 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 Lo apodamos el negro misterio Aplausos Fuerte el aplauso Para él Señor Madruga Muy bien 60 años Más o menos Tocale una dicha Ah, para, para, para Tocale algo romántico Para las chicas Más las veteranas De la noche de hoy Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para él Hoy, hoy, hoy Cobrando ¿Está? ¡Valeo! ¡Valeo! Seguimos por acá Tenemos al señor Lagarto Comandando la auxilería También Alejandro Por favor Alejandro Él es el que ama Todo esto Fuerte el aplauso Para él Si él no estuviese Esto no podría ser posible Decirle fuerte El aplauso ¿Cuál es así A la mujer Que está desfilando acá? Es así La verdad Está desfilando Que está desfilando ¡En vivo! Tenemos al negro Agarra a tu pareja Mi negra Que lo conocen ahí También lo vamos a hacer Desfilar Así ya lo conocen ¿Alguien del WhatsApp? El negro del WhatsApp ¡Aplausos para él! Fuerte el aplauso Bueno Podemos seguir hasta las 5 de la mañana Sí Tenemos también El cabeza Padrón Encargado de Alguien va a salir Para hoy Que siempre nos acompaña Bueno Vamos a seguir con el show ¿Seguimos o nos vamos? ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! 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 Que no eres tú, pero en el restaurante Jueve los coletes de Roma, tú Mueve los cudos y recortados Y lejos todo en el Perú Cuentas a ti, cuentas a ella A ti te gusta para curar Toda la gente siempre me dice Pero tú dices, pero eres tú Que no eres tú, que no eres tú Siempre dices, pero eres tú Que no eres tú, que no eres tú Siempre dices, pero eres tú Pero tú siempre dices Que no eres tú Siempre dices, pero eres tú Y todas esas fotos por el Facebook Siempre dices, pero eres tú Yo te vi en el video, yo te vi por YouTube Dices, pero eres tú Ay, me tienes casado Que no eres tú, siempre Dices, pero eres tú Bueno, una bandida mujer Bueno, una bandida Sin culosa, ven, sí Querida, querida, querida Y con muchos billetes Alejate de ti, lo que quiero ver Bueno, una bandida mujer Bueno, una bandida de verdad Una bandida mujer ¡Fuerte de aplauso! Bueno Qué lindo, llegando al final de todo Qué lindo Bueno ¡Vacilón, Julito! Bueno Bueno, vamos a hacer el trencito, ¿sí? Adiós Carrotado para acá Un ratón ¡Golito! Ahora, un ratito conmigo, dice ¡Ya regla y madrida, yo me muero! No me digan que estoy loco, no me quieras convencer Todo me parece toco, si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón, que no me dejes comer Que no me dejes comer, que no me dejes comer Que no me dejes comer, que no me dejes comer Que no me dejes comer, que no me dejes comer Un trato amor Estar noche a ver por la luz Por olvidarme de su amor Un trato Esta noche a ver por la luz Por olvidarme de su amor no 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 otra vida necesito para dejar de querer voy a quedarme solito para ver a envejecer a poco de mi camino ni siquiera no estar para que mi destino no, no la puedo ver como ella va, dice esta noche me emborreto por olvidarme de su amor esta noche me emborreto por olvidarme de su amor ¡Vamos! ¡Fuerte 식으로! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte fuerte fuerte!